Una pierna que respiran, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando aguardiente Tengo los antídotos, a quien no tiene identidad Somos idénticos, a quien llegó sin avisar Pero tranquilos, para los que ya no están Para los que están y los que vienen Tengo los antídotos, a quien no tiene identidad Somos idénticos, a quien llegó sin avisar Pero tranquilos, para los que ya no están Para los que están y los que vienen Un nómada sin rumbo, la energía negativa Yo la derrumbo, con mis pezuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las fucking autoridades y la puta realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña Tengo los antídotos para que no tienen identidad Somos idénticos para que ellos sin avisar Tengo tranquilos para los que ya no están Para los que están y lo que vienen Tengo los antídotos para que no tienen identidad Somos idénticos para que ellos sin avisar Tengo los antídotos para los que ya no están Para los que están y lo que vienen En tu sonrisa yo veo una guerrilla Una aventura, un movimiento Tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte Sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas Pero no importa, este hombre se hidrata Por lo que retrata mi pupila Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra Como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso Con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias Y los perros no me huelan Abuela no se preocupe Que en mi cuello cuelga la virgen de la Guadalupe Oye, para todos los inmigrantes del mundo entero Allá va eso Que no tiene en vida Vamos idéntico Al que llegó sin avisar Menos tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Esta producción artístico-cultural Artístico-cultural Hecha con cariño y con esfuerzo Sea como un llamado de voluntad y esperanza Para todos, 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 todos Mi voz puede volar Puede atravesar Puede atravesar cualquier herida Cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón Y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que he sentido Y en mi son Mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Y ahí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Será siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé Y cuantas lágrimas lloré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como la bailo yo Y cuando suene ese norte Y cuando suene este son En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré yo Y en mi son Mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi pueblo En el cuero del tambor En las manos del conguero En el pano de un rojo Oye, oye mi pop Mi viejo punk Tiene la rabia de cualquier generación En el alma de mi pueblo En la piel de mi nación En las manos del obrero En el ser y corazón Yo viviré Y ahí estaré Mientras luches contingente A ellos me uniré Será siempre lo que fui Por mi lucha para ti Yo viviré 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 ¡Suscríbete al canal!